Ángel Aguilar repite la historia de sus abuelos con Cristian Odal. Su relación con Odal le ha valido una gran cantidad de comentarios en crítica a través de redes a Ángel Aguilar, que incluso han llegado a la comparación de la historia sentimental de su abuela, Flor Silvestre, quien terminó su vida casada con Antonio Aguilar, Guillermina Jiménez Chaboya y José Pascual Antonio Aguilar Barrasa, nombres reales de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron en los 50, en el programa de radio de la abuela de Ángela, limitándose de manera laboral en un principio, y es que la cantante tenía una relación con otro hombre. Sin embargo, la relación laboral se convirtió en una amistad bastante cercana, pese a que Flor se acababa de divorciar y estaba saliendo con el conductor Paco Malgesto, con quien se casó en 1953, siendo cuatro años más tarde, 1957, cuando Flor y Antonio fueron flechados en el rodaje de la película El Rayo de Sinaloa. Sin embargo, en aquella época ambos estaban casados, y corría el rumor de que Antonio contrajo nopsias con... Otilia la arrañaga por despecho, pero fue ese mismo año cuando Flor y Antonio se fugaron juntos, que a pesar de que pago mal gesto, prácticamente hace una locura para evitarlo. La pareja decidió seguir adelante, y en venganza, la madre de Pepe Aguilar decidió no volver a ver a sus dos hijos, con quien tuvo con su ex esposo, sino que usuarios de internet han comenzado a encontrar bastantes ilimitudes en la historia de los padres de Pepe Aguilar y los cantantes de Dime Cómo Quieres. Esto debido a que Nodal tenía una relación bastante estable con Kazoo, con la cual incluso tuvo una hija, además de que aún en febrero, a la hija menor de Pepe Aguilar, se supone que estaba saliendo con el jugador de la NFL, Josh Ball. Como también sin duda, el contraste sanguíneo de Ángela y su abuela Flor Silvestre, además de que muchos apuntan que tienen gran parecido físico, estas dos cantantes.